Así que tenemos el honor de recibir en la esquina de Lanti, en el Sale con Fritas, a Silvia Zuller. ¡Sale campeón, dale campeón! ¡Ay no! ¡Sale con fritas! Es un test. ¿Cómo? Es un test para ver si sos antiburmento o no. Yo no puedo. Si no aprobás, medio que se corta acá la nota. A mí yo le digo que esto es un montón, porque le hacemos venir a la esquina de acá. Pero tampoco te vas a volver, trabajé en ocho países. ¡Claro! 36 años ininterrumpidos. Así que la que me quedo soy yo y el que te vas a volver. ¡Ah! ¡Mooo! ¡Hola! ¿Alguna vez comida en el cuerpo desarrollemos? Por ejemplo, viste que viene esa cosa que hay gente que tiene comida en el cuerpo. Hay gente que se apuesta y pone toda comida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, de ningún lado de todas estas hojas dice comida en el cuerpo, chabón. Él quiere saber de dónde comer.